ahora gracias al señor mi vida cambió y estamos en eso también buscando los caminos casi mente si Dios quiere no me digas si Dios quiere si Dios quiere Dios controlando Dios controlando pero por supuesto si Dios controlando es el jefe que ya me han hecho par de llamados ya me han hecho par de llamados me sale pero a la buena tú sabes que Dios jala a sus hijos como sea pero a mí a la buena ya entiendo el proceso profesor el proceso y